en este vídeo te traemos una lista de airdrops de la mano de nuestros amigos de coinmarketcap si no conoces esta herramienta te animo a que lo hagas ya que coinmarketcap es la herramienta número uno de análisis del mercado de las criptomonedas puedes encontrar muchísima información relevante y de primera mano sobre todo de fuentes oficiales de cada una de las criptomonedas que te interesen de tus criptomonedas favoritas de tus criptomonedas odiadas etcétera hay muchísima muchísima información además de esto también tienen una nueva sección en la cual incorporan airdrops de distintos proyectos que están desarrollándose etcétera y pueden ser oportunidades muy buenas para ganar criptomonedas de forma completamente gratis antes de nada si eres nuevo en el canal te animo a que te suscribas y que te dejes un like no te cuesta nada y a nosotros nos va a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de información también tienes nuestra web satoshifactory.com lo tendrás abajo en la descripción del vídeo en la cual encontrarás muchísima información acerca de las criptomonedas como ganar criptomonedas gratis ganar dinero en internet son muchísimas aplicaciones que tenemos probadas y testeadas y sabemos que pagan y funcionan 100% verificadas todo lo que encuentres en nuestra web va a estar 100% verificado además también tienes el canal y el grupo de telegram en los cuales vamos compartiendo muchísima información de forma rápida y directa con la comunidad si quieres compartir tus enlaces de referencia de otras aplicaciones etcétera lo puedes hacer en nuestros grupos de spam que también te dejaré abajo en la descripción del vídeo por favor no lo hagas dentro del grupo de satoshi factory tampoco lo hagas en los comentarios del vídeo esto es algo que youtube no controla y es algo bastante molesto e incómodo tienes estos grupos que hemos creado en los cuales puedes compartir con total libertad todos los enlaces que tú prefieras aquí podrás ganar referidos de forma fácil y sencilla tenemos dos grupos recuerda que te los dejaré abajo en la descripción del vídeo bien y qué debemos hacer para poder realizar los airdrops de coinmarketcap es muy fácil y antes de nada necesitamos tener una cuenta dentro de coinmarketcap para ello únicamente vamos a necesitar un correo electrónico y una contraseña es muy fácil simplemente aquí arriba tendrás una pestaña de registrarte introduces tu correo electrónico una contraseña y listo ya podrás entrar dentro de tu cuenta de coinmarketcap por defecto coinmarketcap viene en inglés lo puedes modificar al español o al idioma que tú prefieras tenemos por aquí distintos idiomas en este caso lo vamos a poner en español también tenemos otra opción que a nosotros nos gusta bastante que es la de visión nocturna tenemos esta luna aquí arriba le damos aquí y nos aparece todo en oscuro visualmente a mi gusto es mucho más agradable así que lo vamos a dejar así también podrías cambiar la moneda por defecto viene en dólares pero podrías poner euros pounds bitcoin ethereum lo que tú quieras no hay ningún tipo de problema es muy configurable y lo puedes poner totalmente a tu gusto a continuación la parte que nos interesa es la de los airdrops y para acceder a ella simplemente en la pestaña de calendarios aquí dentro tenemos la pestaña de free airdrops clicamos aquí y nos aparecerán todos los airdrops que están vigentes y todos los que estarán próximamente para poder realizar estos airdrops y llevarnos estas recompensas generalmente debemos hacer tareas en redes sociales como puedan ser seguir sus redes ya sea twitter facebook telegram etcétera retuitear añadir comentario y cosas parecidas y además generalmente también debemos poner nuestra billetera para poder recibir estos cobros generalmente suele ser nuestra billetera de metamask conectada a la red en cuestión es decir dependiendo de la criptomoneda y la red en la que trabaje esta criptomoneda deberemos conectar nuestra billetera a esta blockchain tenemos varios vídeos en el canal explicando cómo funciona metamask cómo conectarte a la bsc y a otras redes es realmente muy fácil en el momento que domines una red vas a poder dominar cualquier otra es realmente muy muy fácil además también es muy aconsejable crearse una cuenta en el exchange binance crearse una cuenta y validarla tendrás también un tutorial que te dejaremos por aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo seguir todas estas instrucciones y tener tu cuenta creada y validada es muy importante ya que binance hace aproximadamente un año más o menos compró coinmarketcap de hecho antes de introducir esta nueva pestaña de airdrops dentro de coinmarketcap estaban realizando junto a binance otros airdrops que cobrábamos directamente allí hemos cobrado varios de ellos todo esto lo hemos compartido en anteriores vídeos también los comprobantes de pago a través del canal y el grupo de telegram los íbamos compartiendo periódicamente según iban llegando pero ahora han incorporado esta nueva sección en la cual es mucho más sencillo realizarlos y tenemos mucha más oferta vamos a ver un ejemplo de por ejemplo este de un meme de un gato hay todo tipo de criptomonedas también tenemos la doggie hay diferentes cosas vamos a probar el primero a ver qué nos pide y cómo podemos realizar este airdrop nos dice que está en la fase de ico quedan 22 horas y para participar tenemos aquí abajo todas las instrucciones como puedes observar no se traduce completamente en la web hay algunos apartados que no se traducen pero te puedes ayudar si no controlas mucho de inglés con el traductor directamente desde brave tenemos la extensión que nos traduce automáticamente todo y aquí tenemos las instrucciones cómo participar nos dice el punto 1 debemos agregar cripto ticon que es el nombre de la criptomoneda a nuestra lista de seguimiento de coinmarketcap el punto número 2 es seguir su twitter el 3 es unirse a su grupo de telegram el cuarto es hacer un retweet de la venta pública es decir del tweet que tienen de la venta pública el quinto es completar un formulario y dejar nuestra dirección de bsc de nuestra billetera de metamask conectada a la red de binance smart chain te dejaré un vídeo por aquí arriba en el cual lo explicamos de forma muy detallada es realmente muy fácil y en menos de 5 minutos lo vas a tener listo por último nos dice si es seleccionado como uno de los ganadores se depositará 0.3 ctt en su dirección bsc antes del 28 de mayo de 2021 simplemente deberíamos realizar estas cinco tareas para ello le daríamos aquí a unirse al airdrop y aquí lo tenemos todo de forma sencilla agregar cripto ticon a la lista de seguimiento simplemente dándole a agregar a favoritos ya la tenemos realizada unirnos al canal le daríamos al botón y automáticamente se nos abriría su canal de telegram automáticamente nos unimos y ya tendremos la tarea número 2 completada a continuación debemos hacer lo mismo con su twitter hacer el retuit y aquí debemos introducir nuestra dirección de billetera de binance smart chain a continuación nuestro usuario de twitter el usuario de telegram pegar también el enlace de la publicación retuiteada es una tarea muy sencilla si no la sabes hacer no te preocupes te lo voy a explicar enseguida para el ejemplo vamos a coger este tweet que ha retuiteado hace un rato de otro airdrop precisamente también de coinmarketcap y simplemente en nuestro twitter aquí abajo tenemos esta pestaña de compartir le daríamos a copiar enlace del tweet lo copiamos volvemos a la página de coinmarketcap y aquí pegaríamos lo que acabamos de copiar así de sencillo tendrás el enlace de tu tweet retuiteado copiado en esta pestaña y ya por último antes de darle a unirse al airdrop debes aceptar términos y condiciones y ya estarás participando en este airdrop para participar en los restantes es igual de sencillo simplemente debes ir realizando las tareas que te vaya diciendo y cada uno de ellos te va a pedir una serie de tareas distintas finalizará en el tiempo que te diga en este pequeño apartado que tienes aquí por ejemplo el de cat tenemos que son 22 horas el siguiente es un día dos días tres cuatro seis etcétera este estará disponible dentro de dos días y hay distintos airdrops algunos son interesantes aunque aquí tenemos la garantía que nos está dando coinmarketcap entiendo que no va a filtrar airdrops que finalmente no conduzcan a nada que no sean una pérdida de tiempo o que no sean airdrops que no conduzcan a nada como acabo de decir entonces creo que tenemos garantías de poder recibir estas criptomonedas de forma completamente gratis yo he realizado el de mdx hace un rato me parece bastante interesante este proyecto está también dentro de la red de binance smart chain y te recomiendo que vayas echando un vistazo a los que te interesen y los vayas realizando periódicamente van renovando estos airdrops y vas a tener muchas oportunidades constantemente de hacer diferentes airdrops me gustaría destacar algunos puntos ya no solamente para esto sino para todos los airdrops que nos vayamos encontrando algunas reglas básicas que son nunca depositar dinero en ningún airdrop los airdrops son únicamente para ganar dinero sin ningún tipo de inversión aunque sea una ico una preventa etcétera siempre hay que desconfiar cuando nos pidan dinero los airdrops como acabo de decir son para llevarnos criptomonedas en su fase promocional de forma completamente gratis es algo que debes cuestionarte siempre que te pidan dinero por realizar una serie de tareas de este tipo y como conclusión personal de los airdrops también me gustaría decir que hay muchísimos de ellos que finalmente no conducen absolutamente a nada lo único que hacen es hinchar sus redes sociales de números de seguidores que compartan en sus redes como estamos viendo en estos airdrops también retuitear etcétera para finalmente convertirse en scams para intentar llevarse el dinero de la gente por este motivo nunca recomiendo invertir porque luego desaparecen no reparten nada de airdrops simplemente se quedan con el dinero de las personas que estaban comprando esta supuesta ico que finalmente como digo desaparece y al final nadie recibe ninguna recompensa ten mucho cuidado hay que filtrar y analizar muy bien los airdrops desde satoshi factory hemos compartido bastantes muchos de ellos los hemos cobrado pero luego hay otros que no nos han conducido a nada a partir de ahora vamos a ser mucho más selectivo con cada airdrop que traigamos al canal ya que vamos a tener que filtrar de una forma mucho más minuciosa para ver que realmente hay un proyecto real detrás que hay un equipo de personas trabajando en este proyecto que realmente tiene fundamentos y tiene futuro porque si no nos van a hacer perder el tiempo tanto a mí como a vosotros y no quiero que eso pase quiero que sean cosas más seguras y ir más a tiro hecho poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir compartiendo este tipo de información por último estamos realizando un sorteo mensual vamos a realizarlo dentro de pocos días cuando finalice el mes en el cual vamos a regalar 50 dogecoins a 5 comentarios del vídeo que más comentarios tenga para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre coinmarketcap y al final tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto en el próximo vídeo